La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de abril de 2019 jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno si me desechas tu padre amoroso a quien acudiré que me reciba tú al pecador dijiste generoso que no quiere su muerte oh dios piadoso sino que llore y se convierta y viva cumple en mí la palabra que me has dado y escucha el ansia de mi afán profundo no te acuerdes señor de mi pecado piensa tan solo que en la cruz clavado eres dios mío el redentor del mundo amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen antífona del salmo 17 cuarta estrofa perfecto es el camino de dios acendrada es la promesa del señor él es escudo para los que a él se acogen quien es dios fuera del señor que roca hay fuera de nuestro dios dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto él me da pies de siervo y me coloca en las alturas él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen tu diestra señor me sostuvo antífona del salmo 17 quinta estrofa me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino a mis pasos y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha doblegaste a los que me resistían hiciste volver la espalda a mis enemigos rechazaste a mis adversarios pedían auxilio pero nadie lo salvaba gritaban al señor pero no le respondía los reduje a polvo que arrebataba el viento los pisoteaba como barro de las calles me libraste de las contiendas de mi pueblo me hiciste cabeza de las naciones un pueblo extraño fue mi vasallo los extranjeros me adulaban me escuchaban y me obedecían los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu diestra señor me sostuvo viva el señor sean salzado mi dios y salvador antífona del salmo 17 sexta estrofa viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi dios y salvador el dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos que me libró de mis enemigos me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel por eso te daré gracias entre las naciones señor y te añadiré en honor de tu nombre tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido de david y su linaje por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viva el señor sea ensalzado mi dios y salvador el que medita la ley del señor da fruto a su tiempo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 12 con cristo a la cabeza corramos la carrera que se nos propone hermanos teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada llevemos los ojos fijos en jesús caudillo y consumador de la fe quien para ganar el gozo que se le ofrecía sufrió con toda constancia la cruz pasando por encima de su ignominia y está sentado a la diestra del trono de dios considerad la constancia de quien soportó tal hostilidad de parte de los pecadores así no de caeréis de ánimo agotados por el esfuerzo vosotros no habéis resistido aún hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado os habéis olvidado de las palabras de aliento con que se dirige dios a vosotros como a hijos suyos hijo mío no mires con desven la corrección con que el señor te educa y no te desalientes cuando seas por él amonestado porque el señor corrige a los que ama y azota a todo el que por hijo acoge si sufrís es para vuestra propia corrección dios os trata como a hijos y que hijo no es corregido por su padre si no os alcanzara la disciplina y corrección por la que todos han pasado sería señal de que dios os tiene por hijos bastardos no legítimos por otra parte si respetamos a nuestros padres según la carne cuando nos corregían con cuánta mayor razón nos hemos de someter al padre de nuestros espíritus para conseguir la vida y en verdad aquellos nos educaban y corregían para poco tiempo y según les parecía bien dios en cambio para nuestro mayor bien en orden a hacernos participantes de su santidad ninguna corrección parece de momento cosa agradable sino aflictiva más luego produce frutos de paz y de santidad a quienes en ella se ejercitan por eso levantad vuestras manos abatidas enderezad vuestras rodillas vacilantes y trazad rectos senderos para vuestros pies para que los cojos no sufran una dislocación sino que se curen responsorio jesús caudillo y consumador de la fe para ganar el gozo que se le ofrecía sufrió con toda constancia la cruz pasando por encima de su ignominia y está sentado a la diestra del trono de dios se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y está sentado a la diestra del trono de dios segunda lectura de la constitución dogmática lumen gentium sobre la iglesia del concilio vaticano segundo la iglesia sacramento visible de la unidad salutífera mirad que llegan días oráculo del señor en que haré con la casa de israel y la casa de judá una alianza nueva pondré mi ley en su pecho la escribiré en sus corazones yo seré su dios y ellos serán mi pueblo porque todos me conocerán desde el pequeño al grande oráculo del señor pacto nuevo que estableció cristo es decir el nuevo testamento en su sangre convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensara en unidad no según la carne sino en el espíritu y constituyera un nuevo pueblo de dios pues los que creen en cristo renacidos de germen no corruptible sino incorruptible por la palabra de dios vivo no de la carne sino del agua y del espíritu santo son hechos por fin linaje escogido sacerdocio regio nación santa pueblo adquirido por dios aquellos que en otro tiempo no eran pueblo y son ahora pueblo de dios ese pueblo mesiánico tiene por cabeza a cristo que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre reina ahora gloriosamente en los cielos poseen los que forman este pueblo la dignidad y libertad de los hijos de dios y en sus corazones habita el espíritu santo como en un templo tienen por ley el mandato de amar como el mismo cristo amó tiene últimamente este pueblo como fin la dilatación del reino de dios incoado por el mismo dios en la tierra hasta que sea consumado por él mismo al fin de los tiempos cuando se manifieste cristo nuestra vida y la creación misma se vea liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de dios aquel pueblo mesiánico por tanto aunque de momento no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey es sin embargo el germen firmísimo de unidad de esperanza y de salvación para todo el género humano constituido por cristo en orden a la comunión de vida de caridad y de verdad es empleado también por él como instrumento de la redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra así como el pueblo de israel según la carne cuando peregrinaba por el desierto fue llamado ya alguna vez iglesia de dios así el nuevo israel que va avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y permanente es llamado también iglesia de cristo porque él la ha adquirido con su sangre la llenó de su espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social la congregación de todos los creyentes que miran a jesús como autor de la salvación y principio de la unidad y de la paz es la iglesia convocada y constituida por dios para que sea sacramento visible de esta unidad saludífera para todos y cada uno responsorio vosotros sois pueblo adquirido por dios vosotros que en otro tiempo no erais pueblo sois ahora pueblo de dios dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad vosotros que en otro tiempo no erais pueblo sois ahora pueblo de dios vosotros que estabais excluidos de la misericordia sois ahora objeto de la misericordia de dios oremos señor atiende a nuestras súplicas y concédenos tu protección ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia purificanos de toda mancha de pecado y haz que nos mantengamos en una vida santa para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios